Muy bien, continuamos con más información y por supuesto tenemos que trasladarnos hasta España, donde verdaderamente están pasando días de terror en la ciudad de Valencia, que está totalmente aislada con este desastre natural. La verdad que sí, y es la verdad que una situación complicada la que están viviendo los vecinos de la ciudad de Valencia. Estamos en contacto con María Julia Epstein. Ella es santiagueña, pero es residente de Valencia hace varios años. ¿Cómo estás María Julia? Aquí te suelo dar. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás María Julia? Bueno, primero la pregunta obvia, ¿cómo están ustedes y cómo les ha afectado toda esta situación? Bueno, nosotros por suerte estamos bien, no nos ha afectado de ninguna manera. Estamos en familia, que es lo importante, todos juntos, los tres juntos, estoy aquí con mi marido y mi hija. Nosotros vivimos aquí hace tres años, en Valencia, y vivimos en la capital, en el centro prácticamente. Entonces, estamos a unos 20 minutos de lo que es la plaza principal de Valencia, la catedral, bueno, el casco histórico y demás. 20 minutos caminando. Y toda esta zona, la verdad que no ha sido afectada. Pero alrededor, sí, localidades como Alfafar, Benetúcer, Catas Rojas, que estamos en auto más o menos entre 20 minutos, 40 minutos, o sea, muy cerquita. Esas han sido las zonas más afectadas, la verdad. ¿Y cómo está trabajando desde el Estado, el gobierno, cómo está trabajando para dar solución a la problemática, María Julia? Bueno, se han habilitado puntos de acogida para las personas afectadas, se han habilitado puntos de recogida también de productos de primera necesidad, bueno, además de maquinaria y todo para limpiar, para espalear, para ordenar un poco el caos. Pero porque ya se nota, por ejemplo, aquí incluso en Valencia Capital, se nota desabastecimiento de productos de primera necesidad, sí, como agua, papel higiénico. Nosotros hemos ido ayer al supermercado y ya en Valencia Capital no hay. Bueno, me imagino que cuando habiliten las carreteras van a ir ingresando los transportes de nuevo con la mercadería, pero de momento se ven las góndolas vacías. Bueno, en las zonas afectadas hay muchísimas familias sin agua, sin luz, con las casas destruidas, todo. Bien, y ¿cómo están haciendo ustedes justamente para asegurar el abastecimiento en tu casa? ¿Están teniendo que salir hacia otros lugares? ¿Pueden salir hacia otras zonas a comprar? No, a ver, se recomienda no desplazarse, ¿no? Porque está todo colapsado. Claro. Pero de momento podemos salir normalmente, o sea, los supermercados están abiertos, al menos en la zona, en el centro donde nosotros estamos, estamos. Y no nos falta nada. Así que, bueno, no, lo que sí están, bueno, están suspendidas las actividades al aire libre, los parques están cerrados, el cole de nuestra hija está cerrado. Claro. Las actividades están suspendidas. Entonces, si trabaja en lo posible, los que tienen la posibilidad de hacer teletrabajo, lo hacen, que es nuestro caso también, incluso. Ah, bien, por supuesto. Hay una imagen que se ha viralizado y que ha impactado, ¿no?, en todo el mundo, que es la de los automóviles todos amontonados en una calle, que de hecho lo estamos observando ahora. Eso es tremendo, ¿no?, es una imagen terrible. Eso es real. Esas imágenes son reales. Es así. ¿En qué parte fue esto? Es así. En estas zonas que te digo, Catarroja, Alfafar, Benetúcer, Aldaya, La Torre. Sí. Nosotros en coche, en auto, estamos a unos 20 minutos, entre 20 minutos, 40 minutos, más o menos. Es muy cerquita. Es una distancia, como decir, de Santiago a Termas. Bien. Bueno, me imagino que a pesar de que están bien en este momento, que no les ha afectado en su zona, deben estar viviendo un momento de mucha angustia y de incertidumbre por lo que está pasando tan cerquita de ustedes, ¿no? Y sí, sí, porque aparte podría habernos pasado a nosotros también. Claro. Somos tan vulnerables, aunque no lo pensemos así, sí, podría haber pasado. Pero bueno. A ver, el lunes, el lunes ha sido que ha comenzado todo, creo, bueno, de hecho ha llovido todo el fin de semana, ¿no?, pero no tan fuerte. El lunes ha comenzado por la noche, en la madrugada del martes ha llovido muchísimo, muchísimo, y el martes, por la mañana cuando nos levantamos, había parado, como cualquier día, como cualquier día de rubia y demás. Entonces, arrancamos el día normalmente, la llevamos a nuestra hija al cole, y bueno, y ella sale a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde y había un viento fuerte, no llovía, pero había viento muy fuerte, el cielo estaba muy oscuro, entonces decimos, bueno, nada, la buscamos y a casa, por precaución. Claro. Porque por lo general tiene alguna actividad de extraescolar o vamos al parque o hacemos algún plan y demás. Ese día decimos, no, volvemos a casa. Claro, eso era a las 5 de la tarde. Y estando en casa, a las 20 y 30, a las 8 y media de la noche, nos ha llegado a todos, toda Valencia, todos, todos, una alarma al teléfono con un aviso de alerta meteorológica, pero claro, ya era tarde. Claro. La alarma ha llegado muy tarde porque ya estaba todo destrozado. María Julia, ¿fue lluvia y qué hizo que esto desbordara? ¿Un río? Bueno, no sé exactamente, no sé exactamente, sí. Claro, que hay una denominación que creo que es la gota fría, ¿verdad? Sí, sí, así se llama, la dana. Sí, es un fenómeno natural. Claro, claro. Que de hecho yo no la conocía, bueno, en Santiago no la conocía y aquí hemos regado y sí, o sea, pasa. De hecho, nosotros hemos estado en agosto en Mallorca, o sea, hace menos de tres meses ha habido también una dana en Mallorca, no con tal magnitud, pero sí es característica por las tormentas fuertes, así, el viento y la lluvia. Y bueno, y ahora en menos de tres meses, de agosto hasta ahora, lo hemos vivido aquí en Valencia. Claro. Pero dicen, bueno, que desde 1982 no se vivía algo así aquí. Claro, claro, porque la cifra también de fallecidos va aumentando y eso lo hace uno de los mayores desastres de la historia de España. ¿Están todavía con alerta ustedes? No, 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 con alerta no. De hecho, hoy no hay pronóstico de lluvia. Bien. En viernes, sábado y domingo sí, pero poca probabilidad, porcentaje. Bien. Sí, sí, sí. Bueno, María Julia, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos y llevarles tranquilidad a tu familia aquí en Santiago del Estero también. Claro, me imagino que si te están viendo o verte que también... Por suerte estamos en contacto, por suerte estamos en contacto con ellos, saben que estamos bien, que no nos falta nada. Nosotros, como les digo, seguimos trabajando normalmente porque lo podemos hacer desde casa, así que, bueno, sin problema. De hecho, el lunes está previsto también que vuelvan todas las actividades, los coles, las actividades extraescolares y todo eso. Bien. Bueno, nos alegramos mucho de que al menos ustedes puedan estar bien en esa zona y por supuesto toda nuestra solidaridad para la gran cantidad de afectados que hay allí en España. Así que, bueno, agradecerte nuevamente por tu tiempo. Bueno, no, por favor. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Un gran abrazo para vos, María Julia.